Mira, yo de mi infancia solo guardo prácticamente una foto, porque no es que las rompí, las demás se las quedó mi madre, pero es un lugar al que tampoco hay que obligarnos a las personas trans a viajar constantemente. Pues el impacto que tiene en mí este proyecto es que creo que los documentales siempre son muy positivos, la ficción también, como en el caso de Veneno, y ahí está las reacciones de la gente, de los medios, pero en este caso yo creo que los documentales son muy instructivos, porque al final quien lo está viendo está viendo casos reales y ayuda mucho. A mí misma me han ayudado mucho ver documentales, constantemente, pero no solo de una temática de género, sino cualquier tipo de documental que te permite sensibilizar. Y creo que el acierto de este documental además es que somos cinco mujeres muy distintas que a la vez pueden representar a otras muchas mujeres. Entonces es un documental que además aboga por esa diversidad en la que hoy en día hacemos tanto apoyo. En esos 30 años ha cambiado mucho respecto a aquel vestida de azul que era el germen de algo y lo bonito de este proyecto es decir, pues han pasado 35 años más o menos y es útil el decir, porque creo que cualquier persona se ve primero, estaría muy bien verse primero sin documental y luego verse este documental de A3 Media para darse cuenta de que han cambiado cosas. Y el discurso ha cambiado. En otras cosas el discurso sigue siendo el mismo, pero sobre todo lo que hay yo creo entre nosotras es sororidad. Estamos mucho más unidas, estamos más dispuestas a comprender a la otra y a unirnos contra el enemigo, que el enemigo es muchas cosas. Conocía a dos de mis cuatro compañeras y las otras dos no las conocía, pero también me han parecido estupendas, encantadoras, con un discurso muy potente, con un recorrido de vida interesante, único, que es verdad que al final todas las personas somos únicas, pero entre nosotras lo que muchas veces los medios han transmitido es que solo hubiera un modelo único de mujer transexual y esa línea no nos beneficiaba y no era culpa de nosotras, era culpa de que los medios solo mostrasen un único modelo de mujer trans. Entonces en ese sentido me alegra mucho tanto Miriam, Carmen, Lola como Alex. Yo referentes he tenido muchos y variados, empezando por veneno. En ese momento cualquier mujer que apareciese en la pantalla y a lo mejor solo era un debate de aquel momento, de los 90, donde los debates estaban muy de moda y lo que menos pretendían era debatir, sino buscar un sensacionalismo, un morbo. No en este país, en todos los países ha ocurrido eso. Pues ya me fijaba en ellas, ya me resultaban referentes a sus historias de vida, pero también es verdad que yo no he sido de diferenciar referentes trans de referentes cis. Al final, como mi visión, las veo igual de mujeres, yo entiendo que la sociedad los separa, es decir, que hay muchos cajoncitos donde metes a la gente por estaturas, por peso, cis o trans, pero yo en mi mente, es lo que yo contaba en el documental, tú en tu infancia no dices quiero ser trans, dices quiero ser mujer, porque todavía no sabes que existe algo que se llama trans, ¿no? Luego sabes que eso, como estás haciendo un cambio y un tránsito, se le apoda trans o transexualidad. Entonces, yo, parte de mí lo han formado muchas mujeres trans y muchas mujeres cis. Yo eso lo he notado como muy, obviamente, desde un poco de la serie hasta ahora, aunque llevara tiempo escribiendo y demás, pero para mí el hecho de convertirlo en un referente, que está muy bien, a la vez a veces pienso, ¿qué responsabilidad tiene? Pues a lo mejor mañana digo otra cosa, que yo pienso muy firmemente, es una burrada y ya deja de ser un referente. Pero creo que los referentes positivos ayudan y a mí día a día me llega, te diría que casi diariamente, mensajes de chavales y chavalas que dicen voy a empezar la transición o ya no solo chavales, ahora hay gente mayor que dice he leído esto y estoy muy de acuerdo o qué bien que le has comentado esto, amigas, compañeras, ¿sabes? Y está bien porque creo que todas sumamos, ¿no? O sea, el problema que había antes es que no había tantos referentes. Ahora, al haber referentes, es más fácil que las nuevas generaciones puedan posicionarse con seguridad. El equipo es maravilloso, te quiero decir. Hay un equipo que efectivamente está formado mayoritariamente por mujeres y eso hace que sea un equipo, parece un tópico esto de decirlo de la sensibilidad, pero sí que están más predispuestas a entender los porqués, las dudas, los miedos y se ha generado muy buen ambiente y creo que es muy positivo, ¿no? No quiere decir, ojo, que yo soy muy defensora de lo que parecen causas imposibles, de que si hubiera hombres cis hétero en el proyecto, que luego los hay en otros puestos, no puedan entendernos o no puedan empatizar, claro que sí, y lo han hecho maravillosamente. Pero es verdad que al ser un equipo de mujeres, hay como ese momento, lo estamos viendo ahora, de sororidad y de unión. Yo soy de las que conserva prácticamente únicamente una foto y estoy travestida. Te quiero decir, tengo como seis años y llevo un vestido de flamenca que me colocaban mis primas y yo lo que me diría si ahora en julio del 2020 viera esa foto que debe ser del año 89 o 90 o 91, le diría, hija mía, la cintura te va a ensanchar un poco, el pelo te va a crecer maravillosamente y todo lo que te haga diferente te va a hacer más fuerte, que es algo que la gente tiene que saber, la diferencia te hace fuerte y te reafirma. ¡Gracias!